La información que a usted le interesa está aquí en el programa periodístico de nuestra gobernación. Durante los últimos seis años, la cooperación internacional ha sido esencial para la solución de problemas coyunturales y de largo plazo en el departamento de Nariño. La comunidad europea, agencias norteamericanas y organismos provenientes de los distintos continentes creen en un departamento que es conducido eficazmente hacia la ruta del desarrollo y por eso llegan y continúan en la región. La cooperación internacional ha fortalecido proyectos como el segundo laboratorio de paz. De la misma manera, estos recursos han propiciado el acceso a servicios de salud a la población vulnerable e igualmente generado en asocio con la gobernación de Nariño, procesos sociales de fortalecimiento a proyectos productivos. Por estas razones, con nostalgia pero con profundo afecto, por los aportes a nuestras comunidades, el gobernador Eduardo Zúñiga brindó un cálido reconocimiento a la gestión de Antonio José Alzate, representante saliente en Nariño de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Alzate asume nuevas responsabilidades en el organismo internacional en la ciudad de Bogotá. Cabe destacar que el gobierno departamental, en cabeza del doctor Eduardo Zúñiga Heraso, hemos logrado llevar a cabo una serie de proyectos de cofinanciación muy significativos, tanto en el área de la vivienda, la educación, la salud, el fortalecimiento institucional y comunitario y la generación de ingresos. Nosotros destacamos el hecho de que el gobierno departamental ha hecho inversiones mayores a los 15 mil millones de pesos dirigidos a comunidades en situación de desplazamiento y se ha logrado un apalancamiento de recursos de la OIM en el transcurso de estos años, cercano a los 3 millones de dólares, que es significativo en una región como el departamento de Nariño. Miembros del gabinete departamental, la Defensoría del Pueblo, ACNUR y otras instituciones le dijeron hasta pronto a este efectivo aliado de nuestro territorio de encuentros. Miembros del Pueblo